Tenemos que hablar de la película All of Us Strangers, Todos Somos Extraños o Los Desconocidos cuya sinopsis dice un guionista que regresa a la casa de su infancia en tal relación incipiente con un vecino misterioso cuando descubre que sus padres parecen estar viviendo tal como estaban el día de sus muertes dirigida por Andrew Hayes, protagonizada por Andrew Scott, Paul Mezcal, Jamie Bell, Claire Foy, entre otros es algo tremendamente único pero que también recuerda por momentos a diferentes películas por un lado la cinta Her con Joaquin Phoenix en esto de ser una exploración de la soledad en los tiempos modernos alguien podría decir que también es algo que comparte con algo como Lost in Translation o esta cosa un poco de atmósfera melancólica de After Sun estos personajes que están lidiando con la necesidad de conectar con algo que se fue, un espacio vacío que quedó en sus corazones o algo que tal vez nunca pudieron estar sintiendo, experimentando y ya del comienzo cuando vemos al protagonista en este edificio masivo pero aparentemente abandonado yo por lo menos comienzo a recordar escenas de la película Her y de alguna manera también un mood piece como se dice en inglés es algo que te sumerge en un estado de ánimo en una atmósfera de melancolía, de contemplación, de reflexión no es algo que esté acelerando, vamos a decir, inyectándote adrenalina no es una película para ver divertida si uno quiere principalmente entretenerte pero creo que te va a estar nutriendo por otro lado me hace acordar cosas como Carol o Call Me By Your Name en esto de que tenemos un romance, un romance gay tremendamente íntimo, tierno, frágil, sensual los actores se brindan al máximo tenemos principalmente una escena íntima que sin dejar el terreno del buen gusto puede ser más realista, cautivante, emotiva que, no sé, todas las escenas de sexo que vimos en Poor Things por darles nada más un ejemplo y dentro de estas referencias, influencias o películas que a mí por lo menos estuvieran estuvo esta cinta evocando como dije en mi top 10 The One I Love una película que está explorando temas muy reales de dinámicas, de relaciones humanas a través del lente de una historia de género que le pregunta al espectador lo que está sucediendo es de índole fantástico está sucediendo a nivel psicológico solamente en la mente de los espectadores qué es lo que realmente está pasando pero yo creo que el corazón de la cinta son esta sucesión de grandes escenas de diálogo entre diferentes personajes y te propone esto muy interesante y universal que es cómo resultaría una conversación con tus seres queridos cuando tenían la edad que tienes hoy tú como adulto no hay choques duros porque estos personajes que se presentan como los padres del personaje de Andrew Scott están intentando entender a esta versión de su hijo adulto que ya no es el niño que ellos conocieron y en parte su identidad y su identidad sexual que para personas que vivieron varias décadas en el pasado tal vez se les haga más difícil aceptar y lidiar con todo eso de una manera más abierta y respetuosa yo creo que apela mucho a las emociones sin pegar golpes bajos funciona como una catarsis es difícil no soltar algún lagrimón en algún momento y cada vez más se va haciendo triste todo esto trágico de nuevo cautivante emocionante interesante estimulante a nivel intelectual también no solamente emocional pero yo creo que que te deja un poco con con esa sensibilidad y con esas ganas de conectar con otra persona de hablar de la película en buena medida por las excelentes actuaciones que tenemos de todo el elenco que lamentablemente en gran parte en la temporada de premios está siendo ignorado algunos nominados ahora en el BAFTA que voy a comentar en un momento nada más pero hacen todos un trabajo realmente extraordinario y en la parte de la dirección todo muy cuidado estilizado pero enfocado al mismo tiempo una banda sonora etérea intrigante como la historia misma me hace acordar un poco a Cliff Martínez con lo que hizo en Drive la edición remueve cualquier tipo de exceso la película dura una hora 45 minutos perfecto ni más ni menos realmente no tiene ningún desperdicio tal vez lo único menos bueno que tengo para señalar es que al final el libreto hace algo hace una contorsión que no me parece mala pero yo por lo menos la sentí innecesaria y no sé tal vez comparta en algún momento algo con spoilers o tal vez con el club o con todos ustedes si les interesa señores para resumir catártico íntimo y poético relato que cargado de nostalgia y empatía nos susurra al oído sin engaños pese a los años todos tenemos daños que sanar con la ayuda de propios y extraños que les estuvo pareciendo a ustedes que expectativas tienen con la película si no la vieron déjenme saber en los comentarios y apéros chau chau Gracias por ver el video.